Ya! Bueno, estamos aquí para hacer dos navegadores. Tenemos aquí a Rubén, Miguel Ángel, Juan Carlos y seguimos. Cada grupo de aprender a un navegador, aprenderán ellos a un navegador de sus clientes y de última pregunta iremos debatiendo su programa. Primera pregunta, ¿por qué crees tu navegador es el más último o por qué eliges tu navegador? Bueno, yo soy el que va a defender navegador para Opera y voto con mi navegador porque es de los que estamos aquí, de los que están disponiendo hoy en día en el mundo comercial, es de los que más completos están disponibles en casi todos los sistemas operativos, desde Windows, 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 Java, Microedicción y además ha sido pionero incorporar las características del Zoom en las páginas web. Además de esto, el SVIDIA o FATIA, que es cuando nosotros abrimos una página se nos ponen los iconos de las páginas que nos han visitado y aparte de esto, también tiene la característica de Opera Turbo que nos permite cargar con más velocidad las páginas web. Bueno, a mí me ha tocado Internet Pro de 10. ¿Por qué hay? ¿Por qué hay? Bueno, me he llamado sorpresas. Lo primero es que cuando compré el ordenador de sistemas operativos que hayan, o sea, esa es la primera, ¿no? O sea, que todos los ordenadores del mundo, o reiniciar la teoría de ellos, cuando los compréis, bueno, que sean más, lo que va llevando al Windows, ¿no? porque ahora, pues, es lo que se dispone, lo que está sacando al Windows, Windows 8, que lleva el Internet Pro de 10. La gente lo compara a sus hermanos pequeños, Internet Pro de 6, 8, 9, pero este, la verdad, es que ha cogido y está intentando aplicar, como lo que está buscando es aplicar, todos los estándares y llevarlos a cabo. Y todas las pequeñas empresas que nos van a gastar recursos en enseñar a la gente a guardar otros, utilizar otros tipos de, ni sistemas operativos, incluso navegadores, van a entrar directamente por lo que trae su ordenador. No son todos como nosotros, no son los que buscan otras cosas. Pasar con el mando para defenderlo, y... Perfecto. Yo te entiendo, Osila, que todos los conocéis, todos los habéis manejado, aunque os guste un poco más Chrome que lo ha dicho que a mis compañeros, pero, desde mi punto de vista, el navegador que tiene la interface más intuitiva, más cómoda, prácticamente igual de rápido que Chrome, y es el que más complementos tiene, porque tiene complementos para todos, y, por más de aquí, de Mosila, que es uno de los más utilizados. Bueno, pues esto es la acción que le mandará a Chrome, para que lo tenemos un poco más fácil de verlo, que no hay un poco de todo, pero sí que... Micro. Por ejemplo, tiene una característica, bueno, más pienso de que la mayoría de Chrome, aquí usamos Chrome, como se le ha leído bastante, o si no, Antonio, ¿sabes Chrome? Oye, ¿está bien? ¿Tiene mucha Chrome? ¿Tiene mucha Chrome? ¿Tiene mucha Chrome? lo que me gustaría de Chrome, es que, para que la venta haya, arrancando un proceso. Pero es como un fall, por ejemplo, y se me ha colorado una venta, desde que me había colgado el pelo, y lo que decía que estamos pues fijado que está ya en un proceso de chiste y eso ya todo el gobierno tiene mucha ventaja de seguridad y de mucho más pasaje tiene que mucho desea el primero que se van a ir a la extracción de la extracción de la extracción de la extracción y eso es el 3 y la extracción de todos los los cuatro de las que queráis y por lo tanto el depurador que tiene que ir a pedir que ir a pedir la siguiente pregunta es ¿cuáles son motores que utiliza cada navegador? una navegadora que hay a sangre que no son diálogos que no sé que hay que tomar un carro un navegador del suyo la amiga, la pregunta es la introducción de la maya pues allá no se preocupa bueno Rubén, motores que utiliza el navegador el minimotor el minimotor que utiliza el motor no es tan malo pero no tiene la suficiente potencia económica como tiene por ejemplo la fundación Mosilla Microsoft o Google bueno yo he de confesar que como no me he de ordenado la persona arriba como no puedo venir esta pregunta entonces pues lo que es verdad es que Microsoft pues utiliza va utilizando sobre todo el mundo 8 pues el motor es bastante potente y eso se ve a la hora de la navegación más rápida después de implementar las páginas más rápido y el nombre que no me acuerdo o sea que lo tenía arriba apuntado y lo semifario por lo que por mi parte lo va a no, 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 no es importante o si la tiene su propio motor mi motor y el drome no me ha entendido la verdad que no me lo creo pero no me lo creo ah, no, no gracias gracias el motor father del drome WAKE el coche el de safari bueno se atraviza cuando vamos a ver la aplicación con el par y en el día que enseñamos la grabamos en varios navegadores siempre se adoran safari no se porque siempre se adoran se ve como algo a mi pero muy fino con más calidad pero bueno que me guste el Chrome, yo creo que es donde las dos semanas se han obtenido después de esa parte. Una de las cosas que siempre se dicen es que el Firefox es más rápido que el Chrome, eso no es así, al dificultarse, al arrancar, es más rápido que el Chrome, y luego a la hora de ejecutar el proceso, si es un poco más ligero Firefox, pero que es muy conveniente, y es lo que he dicho antes, es que como no estructura la tradición y no la separa, a la hora de llegar a la memoria, el control de la rendimiento del Chrome es muchísimo más rápido que el de Firefox. El Firefox no se haría antes las peticiones y las ejecuciones, pero a la hora de cerrar y volver a un estado de menos carga, vuelve ante el Chrome y se hace más ligero. La siguiente pregunta es, estándar, ¿sigún de los navegadores cumplen realmente los estándares de organismo en el mercado? El navegador web obvia no cumple completamente el estándar HTML5 en el ICS3, cumple una pequeña parte, puesto que nos mostró de renderizado, puesto que no es muy bueno, pues han hecho todo lo posible hasta que, lo dice, ya se ha iluminado la bombilla y ya se va a cambiar a whisky, y estaríamos que ahora, cuando se cambia a whisky, ya a HTML5 en el ICS3, puede ser mejor renderizado en el ICS3. Bueno, en teoría, lo que son los estándares del ICS3, según nos cuentan desde la página oficial de Microsoft, y según cuál es la versión web, está cumpliendo todos los estándares HTML5 y CSS, en teoría. Bueno, lo digo. Ya, 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 ya. Desde el principio, se supone que esistía, al menos la verdad que nos mojamos en el ICS3. El Mozilla es uno de los que tiene mas compatibilidad con el standar es HTML5 y CSS3 Cualquiera que toque un poco HTML5 era que la mayoría de las etiquetas tienen que ponérselas para Wesky y para otros regadores Pero sin embargo Mozilla es de los villanes y todo Y esta muy bien adaptado al nuevo standar Bueno, Google es uno de los activos colaboradores del proyecto de S1N5 para la documentación Para el instante para el 2014, creo, aquí en casa Entonces, bueno, partiendo de eso, se actualizaría aquí al respecto a los manuales Bueno, pero ya se ha pasado a Wesky Tampoco ya se tiene como desintimos Y nos cuenta que a las imágenes todavía tienes que ponerle un borde enorme Para que si una imagen que a un enlace no tenga un borde de color Bueno, son pequeños cosas que... Y luego respecto a Firefox, que son... de modo hermano, digamos Pues, básicamente, sí, se parecen muchísimo a la hora de visualizar Pero, por ejemplo, yo lo tendría en un diseño a la hora de redimensionar Y además, los enlaces que tenían un gradiente, un degradado, en Firefox ya no se lo había Y tuve que hacer de un acta terna más que para eso, pero con un chico Pues, también, dependiendo de la... de la que se hace cada navegador Se comportó una manera de otra, que es un visor que es más flexible La siguiente pregunta es el depurador, ¿eh? Y el uso del depurador en cuanto a las marcas A mi hijo es un botacuerio, 8ml, si se despedida Aquí en Opera la ha sacado bastante partido porque tiene una herramienta de depurador Un depurador que se llama... una herramienta de depurador que viene incluida En el navegador de defectos que se llama Dragonfly Y esta herramienta permite depurar fácilmente todo tipo de códigos Además, tiene una característica que me parece muy interesante Y hay que... se puede controlar, o controlar Más bien, visualizar códigos remotos Si tú tienes, por ejemplo, un navegador de Word Yo aquí en mi portace y... por ejemplo, adentro portate por ahí con un navegador de Word Puedo visualizar el contenido del código HTML De la página web que está habiendo y modificarlo A partir de esto también tiene otra... otra aplicación De depurador Que probablemente muchas no tengamos en cuenta Pero a la hora de ir a ver nuestra página web En móviles Pues claro, la página a lo mejor no está adaptada al tamaño de la pantalla Nuestro portátil lo miramos y decimos Hostia, que guay, se ve bien Pero a lo mejor nos vemos en el móvil y decimos Hostia, esto se me escogí y no sé qué Pues... Opera... hay un elemento que se llama Opera Mobile Emulator Que nos lo desplegamos Y gracias a ella podemos emular la pantalla de un smartphone Por ejemplo, puede ser el Samsung que tiene Cristina O el Samsung que tiene Eric Cachón en Facebook Bueno, pues... eso Cada uno con su tema Y es una presentación bastante interesante a la hora de jugar Comodamente y adaptar el código HTML, SS3, JQuery, Javascript A todo tipo de pantallas No solo y exclusivamente la pantalla de nuestro portal Bueno... Bueno... También el programa 10 Pues... Ha sido desarrollado Que parezca útil Por la última denotación Que es la ecodificación Que es una cosa orgullosa Sobre todo el mundo Que son los cuales, etc. Y una de las cosas que ha desarrollado Es que... De hecho... Puede ser que no lo ha dado Que esto es un poco incómodo Que sea tipo formato digital Lo cual lo va llevando muchísimo A lo que es la... Los... Los dispositivos móviles Que hace donde viene enfocado Ahora mismo Lo que es el... El navegador Ya es donde va a entrar a... Arrancar Eh... Vuelvo a decir que esto es... La auditoría Ha salido hace poco tiempo Todavía no Se supone que tiene Depuradoras con la HMD5 Para hacerse red Para Javascript Pero... Está todavía otro en poco Porque todo lo que vamos buscando Va... Va en contra La gente que lo defiende Muy, muy a muerte Donde sí lo conseguí Y luego Estos... Páginas más... Más adelante Encuentra otro Que dice... No, 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 no funciona Entonces, en principio La idea que tienen es... 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 Para... Móviles Para... Para... Lo que serían los sistemas De... De lenguajes De marca y tal Pero... Está todavía en un poco Eh... Es súper complejo Tiene... Todo lo que necesite Para programar... Eh... En el propio navegador Tiene... Un montón de complementos Diseñados Solo exclusivamente Para visualizar Códigos Tanto HTML5 Como CSS3 Y Javascript Eh... Para... Comprobar su distribución Y... Además... Varios de sus complementos Vienen ya de formativa En el propio navegador Eh... Fácil de utilizar Intuitivo Rápido Eh... Con muchas opciones Y... Eh... Yo lo veo una... Prácticamente La mejor opción Para desarrollar software En el propio navegador Eh... Bueno... El navegador En el propio navegador Pero sí que... Me parece la reflexión De... El botón de López Que también está parada FIFO Y... Me parece una herramienta También muy útil Que se puede implementar Con el uso del El curador nativo De navegador Para... Para... Muchimas cosas Para... Pues... Para hacer el código Con pereta Militar cual es que yo La función rápidamente Y luego aparte Eh... El curador de Tron Me parece que es el mejor En cuanto a garantar el código Por lobo punto de introducción Son todos similares ¿No? Marca el punto de introducción A seguir el programa A ver lo que ha hecho Pero creo que el de... De Tron va Junto por punto Más... 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 Cuando probo... Cuando probo Cuando probo El FIFO Y el curador de Tron Y saco más... 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 La siguiente pregunta, eh... ¿Veis un móvil De cada... Que me ha dado regalado Que aquí... Yo... Yo... Bueno... En la versión de escritorio Opera se puede decir Que hay de falta Pero a la hora de la versión de móviles Con respecto a mis compañeros Se mientó Desde 100 millones de usuarios Lo corroboran Tienen dos versiones... Tienen dos versiones... Tienen dos versiones de Opera Que son Opera Mobile Y Opera Mini Eh... La versión de Opera Mobile Es una versión rápida Que no tiene nada de... 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 De dispositivos... Es de gran utilidad Si por ejemplo Descargamos... Firebox... Por ejemplo... En un... En... En... En Opera Mini... Antes de llegar la página a su pantalla, pasa por los servidores de Opera, que lo que hacen es comprimir la página y ganar el paso. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si, por ejemplo, tenemos una tarifa de datos de 200 MB, por ejemplo, y queremos acceder a la página de marcas.com, y la página de marcas.com pesa 3 MB por decir algo, y estos 3 MB lo abrimos con Firefox, lo va a consumir 3 MB. En Opera Mini, la reducción de página puede llegar hasta un 60 o un 70% según la página oficial de Opera. Con esto podemos conseguir que ya no hay una navegación fluida, porque Opera es una fe para navegar los móviles, y aparte de esto es navegador oficial de Wii, de la Nintendo Wii, de la Nintendo 3DS, aparte de esto también está integrado y lo tenía en los actualizadores amigrantes. Así que, no hay nada más que eso. Opera, Opera. Bueno, pues lo que sería Internet Projet está enfocado para los pasivos móviles, sobre todo, o sea, que más áfiles por ese lado, lo que son tablets, lo que es para móviles. Entonces, pues, en teoría, no puedo repetir, pero como todavía están arreglando el guía de la casa, pues están en el sentido de que supone que va a ser rápido, que va a estar bastante bien puesto lo que es la hora de la navegación, que no va a ocupar demasiadas recursos, como bien es un puente en el puesto antes de la compañía presentada 1.8, que va a reducir el tiempo de carga, reducir ciertas logras para optimizarlo. Entonces, pues, va buscando los sistemas móviles, que, bueno, tablets, si se llama un tipo en marzo, ¿cómo está el entrar ahí o el entrar? Pues, yo tengo que decir que Mozilla es un móvil que ha dado sus pocos puntos débiles que tiene, porque todavía está un poco optimizado y con sus bastantes recursos. Pero, discutiendo la cantidad de actuaciones que ha sacado Mozilla, en poco tiempo se podrá a mi igualidad que aquí. Bueno, a mi igualidad de móviles es donde hay que la meta más afrojilla, lo de ellos. Lo que siempre va a tener en su favor, como ya hemos dicho, la compatibilidad. Ya no hacía hacer esto en el 6.5. Y, luego, algo que me comento antes, pero que siempre está presente y es que, pero como sea, es una fama buscada desde el punto. Entonces, eso ya, es un gusto a favor siempre. A la hora de instalarse un navegador, yo no voy a instalar el Explorer, aparte de que es un Android, en un Android, no. Yo también quiero instalar el Android con Chrome. Aún así no lo he instalado para que me guste con un DIC, que tarda más y deja peor. Entonces, siempre lo haciendo ahí. Pero luego se verá que lo que usó Chrome en el móvil, se cuelga, va lento, y no sé cuánto tiempo lleva el gobierno, pero no se actualiza ni va a ver. Y eso nos pregunta algo. Cuando uno viene a tenerlo se actualiza, porque lo que he echado en cuenta no le da importancia. Pero bueno, a su favor lo que he dicho. ¿Alguna pregunta que te ha enseñado a uno de los presentes? O al personal? ¿Está bien? ¿Cuál es la última pregunta? ¿Predición del futuro y conclusión de lo que sos de lo que te digo? Yo creo que no puede así. Si la política de cambio es la que está tomando, la que ha tomado. Este último mes de pasarse de prensa a hoy aquí, yo creo que operaba por buen camino. Aunque es un desconocido para los usuarios más informáticos, creo que puede sacar un partido y puede hacer de frente, ojalá, a Internet Explorer, Firefox o Chrome. Lo que pasa es que es eso, la publicidad de Asmos. Si Internet Explorer está ahí está en la madre, por defecto en Microsoft Windows. Chrome, ahora que entramos en Google.ex, Chrome aparece en el lado derecho y luego Firefox. O viene en lo que se llama Linux, por defecto. Pues claro, la lucha de Opera va a ser un tanto complicada. Va a sacar Opera en el navegador que es Opera Ice, que va a ser el que va a llevar en moto de WebKit. Lo va a sacar al principio para dispositivos móviles. Luego no sé yo si lo tienen pensado llevar al escritorio o no. Si lo llevan, mejor, si no lo pueden. Habrá que buscarse de Opera. Bueno, Internet Explorer no olvidemos de que es de Microsoft. Y Microsoft, pues, el 80% de los ordenadores que se ven en el mundo, pues, a los que pertenecen. O sea que, previsión del futuro, pues, por ahí lleva, como ha dicho Rubén, bien instalado por defecto. Y, sobre todo ahora ya, todo lo que se haya comprado, no lo importa a ti, posiblemente desde diciembre, en enero, ya le va abriendo con el mundo 8, si no me equivoco. Yo en la clase, en mi clase he visto ya dos o tres. Ahora sí, no me he ido con ningún grupo. ¿Qué? No me he ido con ningún grupo. No estoy ni instalado. No estoy ni instalado. No estoy ni instalado. Con 15, bueno. Bueno. Pero están, ¿qué? Pero eso es otro. Sí, sí, bueno. Pero supongo yo que al final lo van a poner, ya por Internet en el real. Se lo van a poner. ¿Eh? ¿Se lo van a publicar con el mundo 8? ¿Qué te invitan ahí? Que no lo van a poner. Pues, bueno. De todas maneras, te falta descargar lo grande de los paginos. Guay, claro. Eso es verdad. Pero ya está ahí. Cuando tú vas a decir, la gente va a llegar y te va a dar. No sé. La verdad es que... Es obvio. Son solo de ahora y te lo van a poner. Eso es la norma. Entrar la propaganda, tira de aquí y termina. O sea, eso es la norma. Entonces, pues, en el futuro, pues, por eso. La gente va a... Lo que es la empresa va a hablar de caña. Sí, casi sí. La mayoría de empresas informáticas del mundo, o sea. Y, de hecho, no habréis podido ver. Incluso para adaptar a su sistema Chrome, pues, ya lleva una cosita que convierte los paginos en 8. O sea, que van a intentar luchar por ese lado. La conclusión es, o sea, que quitando a la gente que sabe a las informáticas, más o menos, que van a hacer un sistema u otro, pues, van a tener muchísimos mercados precisamente por... Por qué leyes son y por cómo lo van a poner en marcha a hacer. Bueno. Qué voy a decir yo de una cosita que ya no se pague. Eh... Eh... Normalmente, la gente no ha utilizado, en realidad, explorar el país de la cosita. Sí, sí, sí. Como pasa siempre. Eh... Yo creo que el único competido serie que tiene en música aquí es Chrome. Que, como hace Google Play, ha tirado bastante bien. Pero, también tengo que decir que... Todo se resumen que es posible que haya instalado el Linux directamente. Linux es un sistema estable, rápido, eficaz y... Eh... Es complicado usar. Eso lo suelen utilizar mucho los profesionales. Pero también está comiéndose en el mercado de los usuarios normales. Sí. Dime. ¿El problema de viajar con el Flom más rápido, si la empresa se ha traído, eso? Eso no lo tiene en música. Si lo tiene Chrome, pues lo tiene. Pues... Podría pedir una pregunta que no me interesa más. ¿El problema más rápido? Incluso que Chrome, en internet para viajar. ¿Tiene Traté? Eso no tiene... ¿Munfile o no? Estoy seguro que en breve lo sacará. ¿Munfile? Pero si lo tiene Chrome y... Bueno, si lo tiene Chrome y lo tiene internet para, estoy seguro que poco no se verá. Porque son de las que más profesionales sacan. Estaba hablando de internet para, de hecho, ¿vale? Aparte de... Tiene una cosa que... Por dir una... ¿Eh? ¿Has probado a hablar de internet para viajar? ¿Has probado a hablar de internet para viajar? La verdad es que no. Porque no está allí por ir París. No está allí por ir París. No, no. No está allí. No está allí. No está allí. Pero... No está allí. No está allí. Pero siempre me ha gustado bastante. A ver cómo... Cómo va la cosa. Es cierto lo que dice el compañero de que... De que... De que... De que el Flore viene... Ahí lanzado a... A... A fuerza. En la Windows. Pero bueno... También un poco... Cuando me hace campañas... Porque tú estás haciendo... Tienes aquí a los usuarios... Y así cada vez que ya te tragan... En una caja de lazo... Yo cuando... Estaba volviendo... Pues... El Flore va fuera... Con un Chrome y Ignacio... Y yo le hago campañas contra Flore. Pero... Eh... París. Bueno... Supongo... Ya digo... Va a acabar de Chrome... Y supongo que... Seguirá competir en el mercado... De una forma fuerte... No. De otra forma... Pues parece que... La competitividad... No es de regular... Que... Bueno... Dice... Que... Yo lo único que quiera... 한 par would... De mi compañero... Incluso me atrevo a decir que un poco a Internet Explorer, porque lo que hay que saber es que el mercado del futbol será la dispositiva móvil y en ese caso no sirve el micrófono, pero ya están un poco peleando, sin embargo, Opera está a tope y Internet Project también es mucho la pila con el tema de la tarde. Que un Windows 8, si alguno lo visto, prácticamente es que es un sistema plástico para la tarde, está diseñado por eso, entonces pues Internet Explorer cumplió muy bien, solamente de piezo, que tiene que ponerse la pina mucho por los dispositivos móviles. Bueno, el dispositivo móvil no ha llegado aquí, hablando de Dolphin, no sé si creo que los gobiernos salientes, son la misma compañía de sombra que se han llevado a tomar la tabla, y lo visto, que es el navegador, aquí se hubo un pañuelo de plástico, yo del mic, y hasta que se han llevado a mic, y tal vez también es un portal, que es que va rápido, y aquí hay algo que yo creo que no lo utilizo a mic. A ver, yo al rato, cuando empecé a usar el smartphone, me busqué, bueno, probé todos los navegadores que había, incluido el Chrome, el Firefox, por la fama que tenía y demás, pero lo ubiqué hoy también en el móvil, y leyendo comentarios y lo que opinaba en la gente, acabé encontrando en Dolphin, que ha hablado bien de él, y yo como pruebo todo lo que es lo que hay, pues yo de lo que yo probé, que me gustó lo que había, fue el que más me gustó, intuitivo, es rápido, y además tiene una serie de funcionalidades que te dejan que lo uses de una manera más eficiente. Hay un, no sé si los que lo conozcan, unos gestos que dibujas con hendero, que te dejan pasar antes, hacia atrás, o salir directamente, y bueno, te dejan ponerlo de navegador predeterminado, y no tienes que ir abriéndolo directamente, sino que con cualquier búsqueda, que te dejan pasar en ese navegador. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algo más que decir? Si no, se quiere hacer el debate. ¿Alguien? En cuestión de compatibilidad con lo dado al marzo, en cuestión de la compatibilidad con lo dado al marzo, ¿Qué navegadores son compatibles con Java? Porque muchas marzo no tienen Android o... ¿Cuáles son compatibles para las marzo? ¿Que cuáles son compatibles en Java? Que no existen, que han instalado Android o... ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Dios? Yo no tengo nada que decir, os ve a la que están en todo el marzo. A mí la verdad es que te lo han pillado, pero creo que sí, que es compatible con Java, pero que no te puedo asegurar. A mí la verdad es que te lo han pillado, pero creo que sí, que es compatible con Java, pero que no te puedo asegurar. A mí la verdad es que te lo han pillado. Yo estoy dibujando ahora, pues... No, 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 no. A mí la verdad es que te lo han pillado en Java. Ahora vamos a ver prácticamente con la que hay que hacer en Google. No, 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 no. Eh... En principio pone aquí en la etiqueta instalado un plugin para lo que hay que viajar. Pero si es un móvil, no lo sé. Porque no se refiere a que esto es ese. No sé. No sabré preguntarte. No sé. No sé. No sé. Bravo. Viendo aquí que se quito años en el sitio de un plugin, pero en el móvil, por sí, yo lo compro de ella. Y bueno, por ejemplo, si tú por ejemplo tienes una conexión muy lenta, porque todos tenemos presupuestos en internet y varias personas que tenemos que tener una conexión que va muy linda que navegadoras y más ventajas para poder navegar sobre tu página que no te desesperes ni aplicar una página Aquí Opera se lleva otra vez la historia porque gracias a que te diste tu voz si tiene una conexión lenta y en cuanto a que la página va a pasar por los servidores evidentemente van a cumplir la página evidentemente va a descargarme un mega importante paso con mucho más rápido Bueno, en el Pro Radio lo que viene es que como está siendo desarrollado el último que está haciendo el micrófono buscando un nuevo punto es para el dispositivo móvil que sea altable, el smartphone o sea que supongamos que está buscando también la práctica de la carga que no sé que era aquella parada el cual estaba llegando a la funda por esta mientras carga la parte o sea que va buscando la certificación también de las cargas de la parte Como he dicho antes, hemos sido bastante empañados en el tema de los móviles que es bastante, bastante rápido en el escritorio pero sin embargo en el dispositivo móvil lo he probado y es bastante desesperante, claro sé que me acuerdo de las posibilidades y tal o sea, yo todavía a día de hoy no lo recomiendo para el móvil yo recomendaría, por ejemplo, como ha dicho tu compañero, Safari o otra navegadora o como... bancar la base de operar, no os lo parezco Bueno, desde aquí creo que no me he hecho el compañero sobre operar no, verdad, creo que no me está por encima es lo que he dicho antes porque cada ventana es un proceso aparte y eso le da al navegador una cierta anterioridad a la hora de actualizar, estoy viendo ahora mismo creo que no me permite acceder a su administrador lo que estará incorporado cual es, digamos, configurar si simplemente ya le he hecho un navegador y quiere administrarme los procesos tiene un administrador en pestañas y le permite configurar el funcionamiento de cada una tal podría, de ahí, establecer el funcionamiento para la velocidad de cada una y aparte, lo he dicho antes, a la hora de liberar memoria para una conexión, en un lenta a parte de que la memoria va a tener ordenada para una actualidad y al caño de las páginas que no se lo han pasado pero bueno, sería tener un rudo, si para tener una una o otra no existe tanto una máquina de adar tan bueno pero si la conexión es lenta Si la conexión sería lenta si la conexión sería lenta donde tiene la conexión es lenta ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, yo quería preguntar si tenéis alguna noción de las pruebas estas que se hacen para reventar los navegadores, que creo que son animales, que son pruebas que hacen algunos crackers y normalmente los que los consiguen reventar de forma brutal, luego son empresas los que los contratan para aumentar la seguridad. ¿Tenéis noción a día de hoy a que se han tardado más en reventarlo? ¿Más? Sí, que han tardado más tiempo en reventarlo. Yo en este tema no sé nada de hoy, pero no sé si han muy inseguros ni si han muy inseguros. La verdad es que no lo sé, si son anuales del mundo o bien que se han hecho. O sea, lo que sí puedo decir, a mí tantos probes como Firefox se me acuerdan. Yo lo único que voy a decir es que Mozilla estoy seguro, estoy convencido de que ha bastante seguro, no sé si es el más seguro, pero... Por respecto a Firefox, me parece que el año pasado duró incluso menos que Internet Explorer. Lo reventaron mucho antes. Pero no puede ser. Entonces me ha desarmado. Me gusta Firefox, pero... Fue un aspecto que salió así y reventaron más ante Firefox que Internet Explorer y me chocó a mí también. Bueno, yo creo que la vulnerabilidad era ahí en todo, como en todo. Y yo creo que de aquí, el tipo más, creo, cuánto dinero puede sacar. Tengo una empresa de ese tipo, una empresa de la grande que se dedicaba a estudiar una arquitectura de muchos países. Y tendrán que ir a donde la vulnerabilidad más bien era. Yo conozco una noticia de que el año pasado en CMI se pararon 60 mil euros por una vulnerabilidad. Y en otro aspecto, no sé si era en Google Drive, pero en lo que era Google Docs, también se encontró una. Yo creo que depende del caso que vimos con los iPhone, cuando el director de la compañía dijo que... Día, o sea, ya existen operativos móviles más seguro que había. En ese momento, la verdad, al cabo de un mes ya era más inseguro. Por ejemplo, que está incentivando un montón de papel y que tiene muchísimo talento a que nos den toda la vulnerabilidad cristiana. Está diciendo que hay vulnerables, pues sí, a avanzar. Y entonces, pasión a ser más seguras, más inseguros. Yo creo que detenido mucho eso de... Donde se enfoque una empresa, que no tenemos especializadas, muy grandes. Y creo que hay mucho el cliente que haya funcionado, y creo que hay una persona. Bueno, lo único que me decía es que Fugues premia a quien hackee su navegador una pasta bastante interesante. Entonces, aquí los hackes, los trajes y agentes estaban ahí como cosacas por poner ese navegador por la pasta. Yo lo que te quería decir, ¿sabéis que sistema se hizo esa prueba? Si fue en Windows o en Linux. No lo sé, solo sé que usaban portátiles. Seguramente, si fuera sobre la plataforma Windows, sería bastante más vulnerable. Pero sin embargo, el Python es Linux. De por sí, la plataforma Linux es bastante, bastante segura. Porque además los hackes no tienen muchos motivos para aceptar Linux. Y... Claro, el objetivo es ganar seguridad porque lo aprendan las empresas. Claro, esa es la idea. Entonces, como el principal mercado que tiene Mozilla, aparte del usuario normal, la plataforma Linux. Pues yo creo que esa es la ventaja que le da más fortaleza a Mozilla. Porque las plataformas son las que trabajan normalmente. ¿Alguien más? Una cosilla. Pero venga, venga, te lo voy a... Por lo que no. Hájeme pata, claro. ¿Alguna pregunta más o algo? Nada. Ahí. Seguirá haciendo al debate del debate de media hora. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.